Esto es un poco de todo Esta es una partida ping pong entre el comentarista Adam Bobrow y la campeona Anastasia Rivka Que por cierto, también es entrenadora de Justin Bieber En este video el dueño del canal Tokyo Lens pasó 48 horas en una aldea abandonada en las montañas de Japón para aprender todo lo que pudiera sobre su historia Así es como transformas tus crocs en unos crocs todoterreno Con seating for up to five little piggies and a full-size footbed, front and rear lockers and a working winch, the croc crawler is ready for a week on the trails or just a day at the mall Él es Onumapu, es japonés y en este video está intentando decir trabalenguas en diferentes idiomas Peter, Piper, Picot, Pecos, 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 Pecos Can you change your name please? Tres, Tristes, Tigris, Toragaban, Tres, Tristes, Trastos, Tres, Tristes, Trastos Este es un timelapse de Jan Sculpts creando un modelo 3D de Tracer del videojuego Overwatch. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.